Obviamente nos vamos a copiar, pero ya con un poquito más nos vamos a cambiar. ¡Hola! ¡Hola gente! ¡Ya nos vamos por ahí ya! ¡Vámonos! ¡A turistiar! Solamente nos dejaron traernos una maleta porque se imaginan 70 candidatas con 6, 7 maletas cada una. Luego nos las van a llevar aisladas. Ahorita solo empezaron. ¡Vamos a hacer un paseo en jeep! ¡Me tocó compartir con Bren, con Lupita y con nuestra guía de hoy! ¡Los tours! ¡Ya estamos listos! ¡Y yo en el cháfer! ¡Al ratito vamos a manejar! ¡Qué paseación es! ¡Haló! Terminando el recorrido en este hermoso lugar que es un incierto. Todas las formas que ven se hicieron solitas con agua y con viento. Disculpenme, me estoy distrayendo porque no chasen mis voces. ¡Está bellísimo! ¡Estamos compañeros! ¡Rapidito! ¡A línea! ¡Una, dos! Después del tour me cayó de perlas este detallito que me dio Miss Venezuela Elisep! ¡Thank you! ¡Qué riquísimo! ¡Te quiero México, lindo y querido! ¡Yo también! ¡Gracias! ¡Qué rico chocolate! ¡Me mojas! ¡Me por favor! ¡Miren! Estoy súper contenta. Encontré unos charms para mi pulsera de aquí de Israel. Aquí compré el charm de Israel. Lo había postado mucho en internet. Pero pues obviamente era como muy específico y no lo había encontrado. ¡Yay! ¡Me asusté cuando me vi las manos! ¡No te ensucites! Nunca habíamos tenido tantas porras como hoy con estos niños hermosos. ¡Wow! ¡I love Mexico! ¡Oh, thank you! ¡You are beautiful! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Llegando a Ailab, vamos a estar aquí, de aquí, al día de la final de mis universidades. Bello, bello el cuarto que nos tocó. Parece una mariposa, ¿sí o no? Nos recibieron con unos regalitos de parte de turismo aquí de Ailab. Les muestro, les muestro. Está padrísimo. Extendí. ¡Wow! Me encantaron los colores para las maletas y un abanico. Tenemos que desempacar todas las maletas, mi room y yo. Yo elegí esta cama y ella elige esta de acá. Divino.